hola qué tal chicos bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión vamos a ver cómo podemos averiguar el modelo de nuestra computadora o pc cuando en las etiquetas ya no podemos ver qué marca o qué modelo es el equipo todo esto va a ser de una manera muy fácil y muy rápida lo único que vamos a hacer es ir al botón de inicio si es en windows 7 y vamos a escribir la palabra de x día y vamos a pulsar sobre el comando que nos aparece en pantalla al oprimir este comando nos aparecen las características de este equipo por ejemplo nos dice que sistema operativo tiene es un windows 7 compilación 7606 la marca del fabricante y el modelo del sistema en este caso es un inspirón 1018 teniendo estos datos también podemos descargar los drivers que falten en el equipo en este caso aquí hay un dispositivo que no es reconocido y sería difícil saber si por ejemplo es bluetooth o es de algún componente extra en este equipo en particular y teniendo el dato del modelo podemos ir a la página del fabricante buscar el modelo del equipo y descargar los drivers correspondientes a este equipo hasta que encontremos el driver adecuado para el dispositivo faltante por ejemplo si tenemos windows 10 tenemos que hacer lo mismo ir al botón de inicio o pulsar en el recuadro que está a un costado y escribir la palabra de x día y en automático nos va a salir el comando pulsamos sobre de él y nos va a dar las características del equipo en el que estamos ejecutando este comando bien amigos no olviden suscribirse a este canal pulsar me gusta sobre estos vídeos y compartir con sus amigos y familiares esperemos que este tutorial les sea de su agrado y que le funcione a alguien nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias